Oferta de casa en venta a estrenar en Tikipaya, en urbanización cerrada Los Seibos. Sobre un terreno de 780 metros cuadrados, de dos plantas, cuenta entre sus ambientes con una master suite con jacuzzi y vestidor, tres suites, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, despensa y comedor de diario, ambiente de estar familiar, living comedor con chimenea, seis baños en total, patio, jardín, terraza, garaje para dos vehículos, cocineta. El precio 295 mil dólares, se acepta financiamiento bancario y permuta. Para más información tome contacto con el propietario.